¡Eh! 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 Yo lo que quiero ahora es olvidar Estoy cansado de tomarme a curar Quiero bailar, quiero celebrar Que la vida me voy a por allá Yo lo que quiero ahora es olvidar Estoy cansado de estar con tu gran Quiero bailar, quiero celebrar Que la vida me voy a por allá Hey, hey, un franque chile A relajarse ha llegado el whisky Un tequila y un flanqueque Y un franqueque, un franqueque, un franqueque Y un franqueque, un franqueque Esta noche se monta el desmadre Llama a tus amigas joyas Y se te jale pa' mis canales Hey, hey, un franqueque Ya sabes mi bro Quiero parte de la que hay adentro De fiesta hasta que salga el son De que te vas a pasar de mi voz Hasta la madre de los políticos No me quiero dar un sorrisito Hasta la madre de la violencia Solo quiero sobrevivir una cerveza Hasta la madre de los políticos No me quiero dar un sorrisito Hasta la madre de la violencia Solo quiero sobrevivir una cerveza Yo lo que quiero ahora se olvidan Estoy cansado de todo de apura Quiero bailar, quiero perder la vida Me voy a borrachar Yo lo que quiero ahora se olvidan Estoy cansado de todo de apura Quiero bailar, quiero perder la vida Me voy a borrachar Eso Salud Salud Y para despedirnos ya de aquí Para despedirnos de aquí Vamos a hacer una cosa que es un clásico Los conciertos de sorpresa Vamos a hacer una cosa que se llama Una bomba de amor Así que cuando yo digas a tres Quiero que estoy cuando estoy presente Se dé un abrazo Un abrazo para mirar Buena onda y asistema Así que a la de una, a la de dos Y a la de tres, a la bomba de amor Eso ¡Hasta la madre de los políticos! ¡Hasta la madre de los políticos! No me creo nada en tu sobriniculo ¡Hasta la madre de la violencia! ¡Todo me lo creo, y una fuerza nos para! Yo lo que quiero ahora se olvidan Estoy cansado de todo de apura Quiero bailar, quiero perder la vida Muchas gracias mi gente, buena noche de corazón Gracias, muchas gracias patrónes Muchas gracias y muchas gracias Estos guerras busquen en este hotel